hola qué tal amigos de youtube mi nombre es eduardo ortega y he decidido hacer este vídeo debido a que recibido varias preguntas muchos comentarios acerca de estos audífonos los i7 tws esta es una imitación china de los audífonos ipods de la marca apple la verdad es que pues estos audífonos me han gustado bastante van muy bien y bueno recibido preguntas de personas que no saben cómo digamos emparejar uno al otro cómo ponerle pausa sus canciones cómo pasar de una canción a otra más que todo este vídeo va a ser como digamos un manual ilustrativo algo así por el estilo para que ustedes aprendan a operar su audífonos en el caso de que ustedes ya los tengan y en el caso de que ustedes no los tengan y los quieran adquirir aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar dos enlaces te voy a dejar el enlace de compra y te voy a dejar un enlace donde hicimos el desempaquetado de estos audífonos para que los cheques y bueno si está interesado en adquirir uno pues lo puedas hacer y mis queridos amigos de youtube lo primero que ustedes tienen que entender es que estos audífonos trabajan de manera individual y es aquí donde veo problemas muchos comentarios de personas que sólo se le conecta un solo audífono a su smartphone ya sea su ipad o cualquier otro dispositivo de reproducción con bluetooth y esto pasa porque lo primero que ustedes tienen que hacer es definir cuál va a ser su audífono maestro digamos que en el caso de que yo quiera que éste sea mi audífono maestro después vamos a lograr conectar este audífono a este audífono después que este audífono se empare con este entonces que nosotros vamos a habilitar nuestro bluetooth de nuestro smartphone no lo podemos hacer antes porque nos va a reconocer los dos audífonos entonces ya ahí estaríamos conectando un solo audífono y no se estarían emparejando entre ambos audífonos es decir este tomaría la señal del smartphone y éste se la pasaría a este audífono o viceversa eso va a depender de el que ustedes escojan te voy a bajar un poquito la luz para que ustedes puedan ver las luces vamos a bajar la luz yo creo que ahí está bien y vamos a encender nuestros audífonos se los encendemos y ustedes ven que está la luz rojo con azul vamos a escoger este como maestro le damos doble clic y esperemos a que éste se nos apague la lucecita ya éste se le apagó la lucecita queda éste todavía titilando entonces esto quiere decir de que ya tenemos nuestros audífonos emparejados entonces ahora sí es que vamos a encender el bluetooth de nuestro dispositivo entonces vamos a hacer la prueba en nuestro ipad y luego lo que vamos a hacer es encender nuestro bluetooth de nuestro dispositivo y vamos a esperar a que él localice nuestros audífonos como pueden ver mis queridos amigos ya aquí nos aparece nuestro dispositivo o más bien digamos nuestros audífonos entonces vamos a hacer aquí para conectarlos y como pueden ver ya aquí se nos ha conectado nuestros audífonos como pueden ver esta luz que estaba aquí pasó como los otros audífonos ya dejó de titilar entre azul y rojo y ahora sólo queda una lucecita azul que titila cada cierto tiempo entonces como ustedes ven ya no tenemos en ninguno de los dos audífonos esa luz roja intermitente con azul entonces lo que vamos a hacer es voy a colocar algo de música voy a ponerle unos micrófonos cerca para que ustedes escuchen que ambos suenan y bueno y aquí tenemos nuestros dos audífonos sonando vamos a colocarles el micrófono como ustedes pueden ver mis queridos amigos ya aquí tenemos nuestros dos audífonos sonando perfectamente bueno no sé si ustedes alcanzaron a notar que el sonido es buenísimo la verdad es que tiene un buen sonido creo que el micrófono lo cantó suficientemente muy bien y ahora qué hacemos con estos dos botoncitos aquí aparte de apagarlos y encenderlos si nosotros presionamos vamos a pausar la canción entonces soltamos vamos a volver a darle play si nosotros dejamos este otro sitio hundido un ratito vamos a sentir un pitito y él nos va a cambiar a la siguiente canción entonces si esa canción que está suenando no nos gusta y queremos pasar a la siguiente simplemente pues presionamos aquí un ratito esperemos el aviso y soltamos y ahí vamos cambiando de una canción a otra para apagarlos es muy fácil simplemente pues le damos aquí lo dejamos presionado hasta que el botón quede titilando rojo solamente y aquí ya quedan apagados nuestros audífonos automáticamente pues se va a apagar el otro así que esto nada más lo vamos a hacer con uno solo con respecto a la carga va a tardar aproximadamente unos 30 o 40 minutos en cargar en su totalidad las baterías de nuestros audífonos una de las funciones que me ha gustado bastante es que si nosotros estamos de paseo y no tenemos corriente eléctrica pues lo vamos a poder cargar ya que él tiene una batería incluida y nos va a hacer una función como especie de power bank entonces nosotros encendemos aquí voy a apagar las luces para que ustedes puedan notar bien y ustedes ven aquí una lucecita azul esto significa de que no lo tenemos cargada no lo tenemos conectado a la corriente perdón sino que estamos haciendo uso a la batería interna que lo que la caja de carga tiene y ustedes ven aquí esta lucecita roja ustedes ven acá es que nuestro audífono están cargando cuando nuestros audífonos están totalmente cargados pues si lo tenemos en este modo automáticamente se va a apagar la caja eso quiere decir que ya nuestros audífonos están totalmente cargados entonces ahora vamos a hacer una prueba con la corriente para que ustedes puedan ver cómo es el proceso de carga con energía eléctrica cuando iniciamos la carga de una red eléctrica ya sea de nuestro pc ya sea de un cargador de celular o algo así por el estilo este led que ustedes ven aquí va a cambiar de azul a rojo vamos a apagar las luces para que ustedes puedan notar un poquito mejor como ven pues esta luz aquí está titilando y tenemos nuestros audífonos solo en rojo qué quiere decir esto esto lo que quiere decir es que aquí está cargando la caja entonces la caja está cargando y a la vez están cargando nuestros audífonos cuando la carga perdón cuando la caja quede totalmente cargada pues este led rojo va a quedar encendido eso no significa de que nuestros audífonos están totalmente cargados como sabemos que nuestro disco está totalmente cargados es porque ellos pasan de luz roja a luz azul y como lo tenemos conectado a la corriente pues no se nos va a apagar automáticamente simplemente pues nosotros tenemos que mirar que ya están azules ambos y desconectarlo de nuestra corriente eléctrica entonces vamos a esperar a que por lo menos se cargue digamos nuestra caja para poder mostrárselas a ustedes y como ustedes pueden observar mis queridos amigos este led rojo que está aquí que estaba titilando dejó de hacerlo ya está totalmente encendido lo que significa es que ya tenemos nuestra batería de nuestra caja totalmente cargada a su 100% como ven pues ya este audífono está en azul eso significa que este audífono está totalmente cargado este todavía le falta un poco de carga generalmente pues se les va a cargar uno más que otro o más bien uno más rápido que otro ya que pues el que nosotros utilizamos como maestro es el que gasta mucha más batería entonces ese sí va a demorar un poquito ese sí se descarga en su totalidad en cambio pues el otro que sería el esclavo pues si va a conservar un poquito más de carga entonces ya sólo nos queda esperar a que este led cambie de rojo a azul y ya tenemos totalmente cargado nuestros audífonos entonces vamos a esperar un tantico y ya regreso cuando esté totalmente cargado y mis queridos amigos ya regresamos y como ustedes pueden observar ya tenemos nuestros audífonos ambos con las luces azules eso quiere decir de que ya tenemos nuestros audífonos totalmente cargados ustedes pueden ver que ya esto no está titulando lo que quiere decir es que ya también tenemos nuestra caja de batería totalmente cargada entonces ahí sí podemos utilizarlos y disfrutar de una hora de música y mis queridos amigos como ustedes pudieron observar es muy fácil la operación de estos audífonos antes de contestar la pregunta que está en la miniatura del vídeo que si realmente vale la pena comprar o no quiero aclarar algo es que si tú eres usuario de Apple y te permites adquirir los Apple originales obviamente te los voy a recomendar obviamente no se van a poder comparar sabemos que los productos de Apple son unos productos excepcionales pero en el caso contrario de que no te pueda permitir comprarte los originales esta es una muy pero muy buena opción y también pues digamos si no tienes iPhone y tienes cualquier celular con sistema operativo con conexión a Bluetooth estos pues te van a ir muy bien y vas a vivir la experiencia de tener audífonos inalámbricos yo creo que estos audífonos por este precio de hecho son los que mejor sonido han tenido de todos los que he probado la verdad es que lo recomiendo tienen muy pero muy buen sonido a diferencia de la versión anterior que es con cable que no viene con esta caja que está aquí que perdón el sonido pues no me gustó para nada esto pues el sonido si es realmente sorprendente la verdad es que me han gustado y pues vale la pena o no yo creo que si vale la pena es un producto muy bueno es un producto con una excelente calidad de sonido que la verdad es que yo se los recomiendo y mis queridos amigos esto ha sido todo por el día de hoy si te gustó este vídeo redanos un like haz clic en la campanita para que te mantengas informado de nuestras siguientes publicaciones te vamos a agradecer que compartas este vídeo en tus redes sociales de esta manera nos estarás apoyando para seguir generando más contenidos como este nos vemos en nuestro siguiente programa ¡Chao!